Ahí fuera hay gente con poder. Quien eres y lo que eres puede cambiar la historia. Acabo de... de retransportarme. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te ha pasado? ¡Avy, abre la puerta! Eso que me acaba de pasar puede liberarme. Pero ¿por qué conformarme con un lugar si puedo tener el mundo entero? Hay algo que no me cuentas. Si no quieres, contármelo todo de acuerdo. Pero tener poder trae... Pero no me mientas. ...grandes consecuencias. Debe ser duro vivir así, sin familia, sin amigos. ¡David! ¡Eres tú! Si me oyes, vuelve a casa. Me gustaría saber cómo robas un banco sin tocar puerta alguna. ¿Y usted quién es? ¿Creías que podría seguir así eternamente? Vivir así sin consecuencias. Siempre hay consecuencias. ¿Crees que eres el único? ¡Bienvenido a la guerra! Entrenan para cazarnos y matarán a quien se les cruce. Como tu novia. ¡Hay que sacarla de ahí! ¡Aquí se acaba todo. Aquí y ahora. Respira, Oldo. ¿Por qué vas andando? Me gusta andar. Me hace... sentir normal. Está bien.